Bueno, hoy es martes, 6 martes, y lo que estoy haciendo es un solcito, que me vaya el sol. Está rindiendo el día, y ahora voy a enfocar a Sofi que está en su caja en la hora de la siesta. Aquí está Sofi, haciendo fiatita. Desde el lado de la tiza nos da siempre más el sol que de mi lado. Así está el día. Así que nada, ahí, la sacamos un poquito, la sacó un poquito al sol. Fue muy urania con la gente, así que justo pasó alguien por el pasillo y nada, disparó para adentro. Otra cosa que quería contar, quedando con mis días hormonales, y el juez me vino a depinar las cejas. Así que el video del maquillaje, si todo sale bien, lo grabaré el viernes, si todo sale bien. Y va a haber un video random del jueves, y espero que le escope. Y nada, todo tranqui acá. Así no fui acá, ya la vi los platos, me olvidé de grabar, porque igual siempre se los grabó. Pasé un trapo, acomodo un poquito. Nada, todo super. Después me voy a merendar, y vencer las cuatro y pico. No, cuatro menos veinte vencer. Y mi vieja en un rato ya viene de trabajar, así que todo tranqui. ¡Estamos jugando! ¡Hola, Sofí! ¡Ay! Me encanta ponerse de sol ahí y jugar. ¡Oli, oli! Sofía el sábado cumplió sus cuatro meses, y nació el veinte de noviembre. Outfit de día martes, es esta remera blanca, con un chin. Y nada, tranqui. Todavía no me puse a lavar los barbijos, así que están en una hilerita, una lado de otro. El corpiño también deportivo que uso. Va, es lo único que tengo para Zumba, y siempre me lo tengo que lavar a mano. Y tengo otro gris, pero bueno. Es un tema con los corpiños, encontrar uno que me guste y que me quede bien. Así que, por el momento tengo esos dos y los tengo que ir lavando a mano. Pero bueno, antes que ninguno, está bueno. Acá, sacándome el esmalte. Hoy tengo el pelo re brilloso. Ay, Dios mío, me levanto con el pelo lindo, otros no. No sé si les pasa. Un solcito, super lindo. Ay, Dios mío, me levanto con el pelo lindo. Un solcito, super lindo. Sofía. 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 Mira, mira, mira. Mira. Ay. 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 Voy a hacer café con leche. Voy a hacer café con leche. Dorca suave. Vamos a hacer café con leche. Y voy a hacer café con leche. Acá, chamá. Metálico. ¡Suscríbete! 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 En este clip me voy a limpiar un poco el escritorio que mi vieja había contado con limpiamones ¿Qué hace mamá? ¡Sofi! 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 ¡Sofii! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!